Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, vamos a presentar este canal. Vamos a compartir la sesión número 5 del bloque 1 de la secuencia número 4. Recuerden, es tiempo de leer en nuestro libro de español, Lengua Materna Tercer Grado. Representamos un libro. Vamos a iniciar con el punto número 1 que nos dice. Visiten la biblioteca pública. También le pueden decir a su profesor que visiten la biblioteca que hay en la escuela o la biblioteca de su aula. Número 2. Seleccionen un cuento breve que tenga varios personajes. Inciso A. Díganle a su maestro que en secreto les asigne los diferentes personajes de la historia. Sin importar que varios de ustedes tengan los mismos. Inciso B. Después pídanle que lea en voz alta el cuento. Inciso C. Durante la lectura, cada vez que se menciona el personaje que les tocó y lo que hace, ustedes representarán lo que dice el maestro. Por ejemplo, si dice, Entonces Pablo salió corriendo. Quien represente a Pablo saldrá corriendo de su lugar. Inciso D. Participen en la representación conforme el maestro vaya leyendo. Ahora nos vamos a ir al punto número 3. Cuando concluya la lectura a tu maestro, pídele que anote en el pizarrón los principales datos del libro, de modo que lo puedan localizar más adelante en la biblioteca. Inciso A. Díganle dónde pueden encontrar los siguientes elementos y ustedes regístrenlos. Por ejemplo, el título. Pídanle que les diga cómo se llama el autor. Y punto número 4. Si lo requieren, usen otros libros de manera a manera de ejemplo. Y como siempre les mando un gran saludo, un fuerte abrazo, deseándoles lo mejor.